... Mano de piedra, Durán, con Panamericano Vázquez, el colombiano, haciendo su llato, mano de piedra, le toca en la cara el Panamericano rápidamente, sacó bien su mano izquierda el Panamericano, tocando en la cara a mano de piedra, lo busca en la mano izquierda ahora, trata de golpearlo, cubriéndose bien el colombiano, el campeón mundial, buscando, acosando ahora al Panamericano, es el primer round, buscando a Roberto Durán, se resbaló, se resbaló Roberto Durán, buscando, en corto, el campeón mundial, cubriendo bien su cara, el Panamericano, el colombiano Vázquez, golpeando rápidamente Durán, toca arriba, el colombiano, cubriéndose bastante bien su cara, en este primer round, este es su derecha fuerte, esconde Maro de piedra Durán, o percúr fuerte por el Panamericano, Durán, trata de castigarlo, cubriendo bien el Panamericano, sin embargo, el castigo, interviene el árbitro, suelta a París, dejando mano de piedra, fuerte, su pegada, en una esquina, el Panamericano respondiéndole, hasta el momento, por la derecha, por el Panamericano Vázquez, a la cara de mano de piedra, otra izquierda, por el Panamericano, golpeando bien, golpeando bien el Panamericano Vázquez de Colombia, muy rápido, el Moreno, mano de piedra lo castiga, trata de meterse para el piedra, otra vez, Vázquez soportando castigo, y ha sacado de los golpes el Panamericano, subiéndose rápidamente, mano de piedra y cayó, cerré el valor, cerré el valor el Panamericano, muy tranquilo, el Colombiano Vázquez, cuena la campana, y termina el primer round, volvemos a poco segundo, bien fanáticos, vamos para el segundo asalto, de la pelea de mano de piedra, Durán y Panamericano Vázquez, segundo round, campeando, está entrando el Panamericano, con una larga izquierda, sale bien mano de piedra, y de rodillas, el Panamericano, lo tocó, mano de piedra, se fue contra las cuerdas, y, limpio los guantes, continúa el combate, lo acosa, mano de piedra, ahora, goceando fuertemente, mano de piedra, Panamericano, es un remolino constante, mano de piedra, Durán, sobre el Panamericano, no cesa un segundo, de lanzar golpes, el campeón mundial, el colombiano, hasta el momento, cubriendo bien, pero en cualquier momento, puede salir el golpe definitivo, ahí lo toca, mano de piedra, Marran, interviene el árbitro, Julio César, Soto París, de Costa Rica, el Panamericano, va goceando lo fuerte, mano de piedra, ahora, llevándose adelante, y cayó el Panamericano, cayó el Panamericano, y termina esto, vamos a ver, le cuentan, el hombre no se mueve, el hombre no se mueve, y no cae, no cae, para mano de piedra, Durán, mano de piedra, Durán, no cae, en el segundo round, segundo round, la victoria, sobre el Panamericano, Vázquez, Rodrigo Sánchez, bueno, esto era ya de su poder, la habilidad, la rapidez, y el enojo de mano de piedra, Durán, se dio a conocer, desde el primer asalto, indiscutiblemente, que la calidad, de verdadero campeón mundial, ha quedado una vez más sellado, ahí tienen ustedes, al Panamericano, Vázquez, están haciéndole de todo, para revivirlo, fue un castigo tremendo, un castigo tremendo, el que recibió de Panamericano, de parte de Roberto, mano de piedra, Durán, ¿qué te pareció, la calidad de mano de piedra, Pelo Ramírez? En definitiva, Rodrigo, es decir, la forma tan agresiva, la forma tan contundente, de su pegada, pues no queda la menor duda, es decir, ya la demostración, que nos ha dado Manapier, esta noche, pues simplemente, viene a ratificar, lo que muchos, hemos oído de él, lo mucho, que hemos visto, a través de la televisión, y lo que hemos leído, a través de las informaciones, internacionales, es un hombre, que es un yunque total, es un hombre, que es, seguro que Pepe el Toro, en su apoyo, no le queda, manos de piedra, Durán, porque el hombre, no se sube en un momento, no lo seguimos quieto, y en todo momento, tirando, en todo momento, tirando, golpes a diestra, siniestra, hasta terminar con su rival, bueno, vamos a ver si es posible, ahora, con el de Pelo Ramírez,